¿Nada de duda? ¿Alguna cuestión? ¿Esto de este ejemplo que nos ha puesto, esta idea de cobrar por probarse... Digo, sí. ¿Esto está plasmado en algún sitio? No, 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 es simplemente un ejemplo. Quiero decir que ahora con lo que está ocurriendo con el comercio, es que saben que la mayor parte, el comercio por Internet está creciendo a un ritmo exagerado. En nuestra comunidad, no sé si en el último año se había incrementado el 27% el comercio por Internet. A la gente joven, pues ya les es muy difícil ir a las... No van a las tiendas, se han acostumbrado y muchas veces compran por Internet. Pues tiene que haber un cambio en los hábitos de consumo, porque esa gente joven de ahora va a ser dentro de nada, va a ser ya mayor, y va a venir gente joven también que sigue comprando por Internet. Pero es que es verdad que es una señal de identidad de España, y ya en otros países, y de muchos países europeos, la existencia del comercio en las ciudades, en los centros urbanos, y también, por supuesto, en nuestros pueblos. Entonces, la única manera de que perviva ese comercio muchas veces es buscar, como decía, ideas innovadoras, que no quiere decir que sea esa, eso lo he puesto de ejemplo. Pero evidentemente, para comprarse unos zapatos, mucha gente lo que hace es va a la zapatería, se los prueba, y luego la misma marca la ve por Internet, que le cuesta o más barato o no, o más cómodo. Entonces, yo creo que hay que buscar fórmulas alternativas, o no sé, o por ejemplo, si va usted a comprar unas cortinas, o las puede comprar en una gran superficie, o por Internet, o en un comercio de proximidad. Claro, el valor añadido de ese comercio es que le tienen que explicar, tiene que haber un profesional formado, comerciante, que le explique a usted lo que mejor le vaya para poner unas cortinas en su casa. O qué tejido, o qué tipo, y eso es el valor añadido que va a tener el comercio. Y aunque hay que aprovechar ese potencial que tiene el comerciante tradicional, hay que aprovecharlo, porque eso es lo que no te añade la compra por Internet. Y yo por eso decía que son ideas, que se va a trabajar en ello, y que nosotros desde Castilla y León, todo lo que podamos aportar para que se haga una gran estrategia para mantener esos comercios, que a mí me parece que es algo de futuro. Es que es necesario el comercio, no puede... El comercio tenemos que luchar todos para que sobreviva a este momento, que desde luego es una revolución histórica, lo que llevamos en unos años, pero no puede desaparecer algo que se va con la esencia del español. Además, que es muchas veces salir a ver escaparates o salir a... Yo creo que es algo que hay que preservar casi desde un punto de vista cultural y, por supuesto, como actividad económica que da negocio, como digo, en Castilla y León a 90.000 trabajadores. No estamos hablando de una cuestión menor. ¿Pero se ha completado poco, no? ¿Perdón? ¿Pero se ha completado poco? ¿Han quedado para una próxima reunión con medidas a la mesa o...? Parece que va a haber grupos de trabajo que se van a constituir y la idea, y yo creo que es donde hay que trabajar más, es en esos grupos de trabajo. Están bien estas reuniones de la conferencia sectorial, porque siempre unas comunidades otras, todas estamos haciendo cosas para, o casi todo, vamos, por lo menos, y siempre hay algunas buenas prácticas que es muy interesante ponerlas en común. Pero claro, en una conferencia sectorial, que somos tantos, yo creo que el hecho de ser un trabajo más intenso y reducido, y en otro foro, dentro de esa conferencia sectorial, es muy interesante, donde se pueden intercambiar. Yo hoy oía alguna cuestión interesante que están haciendo en otras comunidades autónomas. Bueno, eso yo creo que es muy importante. El hecho de que alguien te pueda aportar, o tú puedas aportar ideas a otras comunidades, y yo creo que entre todos, y con las asociaciones de comerciantes que hay que trabajar, y con las cámaras de comercio que conocen el sector, es que tenemos que llegar a buscar una salida y hacer una estrategia común, pues para poder llegar a... para que puedan sobrevivir. Si es que tenemos una pérdida de autónomos interesante, es importante que muchas veces solamente es por comerciantes que se jubilan, que ya no siguen, se ha tratado el tema de la sucesión empresarial, de la sucesión de comercio, claro, que ya uno cierra el padre, no sigue el hijo, no sigue una familia. Entonces, todo eso yo creo que son temas que tendrán que concretarse en los grupos de trabajo que tiene que constituir el ministerio, donde desde luego nosotros estamos totalmente dispuestos a decir lo que nosotros hacemos y a recibir las aportaciones del propio ministerio. Pero no se puede ir con... En este tema yo creo que el conservadurismo no es bueno. O sea, lo que tenemos que hacer es ir a ideas revolucionarias, porque se ha demostrado que hemos estado trabajando ya durante todos estos años en la dirección de comercio en una serie de medidas y tal. Y es que te das cuenta de que tienes que ir a más. A la digitalización sí, pero a dar un paso adelante en otras cosas. Acaba la ministra también, perdón, de la venta ilegal. Sí. De crear acciones para parar, que es una... Sí, la venta... Para este frente es que tiene el comercio. Sí. No sé si surgieron también algunas medidas o algunas ideas. Sí, bueno, a mí parece que se va a crear otro grupo de trabajo y sobre todo se va a trabajar en el tema de venta ilegal. El venta ilegal se refiere sobre... Por lo que se ha hablado en la conferencia, se refiere al tema del topmanta. Yo creo que ahora mismo en Castilla y León ese problema es mínimo. O sea, prácticamente no existe. No tenemos unas zonas masivas de afluencia turística. Tenemos mucho turismo, eh. Quiero dejar claro que somos la primera comunidad en turismo interior, pero no tenemos playa y no hay esa llegada masiva de gente que es el consumidor del topmanta. Entonces, bueno, es un tema que evidentemente interesa a España porque es un país muy turístico, pero vamos, lo que es en la comunidad de Castilla y León no lo considero un problema de importancia porque no veo que exista una masificación como existe en otros sitios. ¿Y este tipo de trabajo entonces Castilla y León no estaría? Bueno, si tenemos... Yo, yo... Sí... No, no, no se ha concretado. Yo, hombre, no tenemos inconveniente en trabajar en cualquier cosa, pero, hombre, donde más interés tenemos en trabajar es en los otros temas que les he comentado porque es lo que interesa a una comunidad como Castilla y León, donde realmente... Es que imagínese usted en un pueblo pequeño de 100 habitantes que no pueda usted comprar nada. O sea, es que es tan importante como la farmacia o el médico. Vamos, tan importante como... Vamos, y lo sé porque hay muchas personas mayores que encima no tienen carne de conducir. O sea, que imagínese lo que es que estén en casa y que tengan que depender de alguien que les traiga esa... Entonces, nosotros estamos trabajando en muchas fórmulas. Lo verán ahora. Ya tenemos convocada la línea de subvenciones y ya hemos hecho el estudio y ya estamos con las diputaciones rematándolo y ahora ya lo último es que vamos a firmar algún convenio con supermercados y ver la fórmula que tenemos para abastecer en cada sitio. Pero es que para nosotros es fundamental. ¿En cualquier caso ha habido unanimidad en el Tom Manta? Bueno, ahí hay opiniones variadas. Por ejemplo, si algunas comunidades han dicho, bueno, sí, queremos una... No, no, yo creo que los que han hablado son los que tienen el problema. O sea, yo, por ejemplo, del Tom Manta ni siquiera he intervenido. Pero sí que es verdad que hay comunidades que dicen que es un problema, hablan de los cruces con la inmigración ilegal, del Tom Manta, que, bueno, es un problema de... Decían no tanto del que vende, sino del que consume, mentalizar al que consume, que no consuma falsificaciones. Pero vamos, ya le digo que yo en ese punto no he intervenido porque no tenemos esa problemática en Castilla y León. ¿Y nos podría decir, yo, por último, cuáles fueron las comunidades que intervenieron en el Este? ¿Todas? Claro, todas. ¿Ah, en el Tom Manta? Pues no recuerdo ahora, no lo sé. Pero bueno, como habrá algún consejero más que venga... No lo sé, no sé exactamente. Yo creo que han sido un poco las de más afluencia masiva turística. Me da la impresión que es donde, si todos sabemos que si vas a ciertos lugares, pues están los de... Me entiendo falsificaciones. Pero claro, ya digo yo, es en ese punto, pues... No, pues creo que las que tienen más afluencia turística. Muy bien. Pues nada, gracias, ¿eh?